Buenas tardes a todos. Quería hablarles en este faristol de dos temas. Uno, el acaecido hoy en la mesa, y otro, una previa al pleno que empieza esta tarde con unas interpelaciones y se prolongará mañana miércoles y el jueves también. Respecto a lo primero, en la mesa del Parlamento de esta misma mañana, pues se ha dado la circunstancia de que el señor Costa, vicepresidente primero de la mesa a instancias de Junts per Catalunya, pues está, digamos, insistiendo en que él ha sido objeto de espionaje y para ello, pues dice que existe en el expediente contencioso administrativo del gobierno de España, existe un e-mail que él ha escrito a cierto mandatario en el extranjero. Esto nos ha puesto de manifiesto en la mesa dos cuestiones. La primera es que, por lo visto, el señor Costa tiene acceso a filtraciones o a relación privilegiada con el gobierno de la Generalitat, que está litigando con el gobierno de España por razón de tres de las embajadas que abrieron y que fueron recurridas ante lo contencioso administrativo por el gobierno de España. Por lo visto, el señor Costa tiene relación privilegiada o acceso a filtraciones por parte del gobierno de la Generalitat acerca del contenido del expediente administrativo que está hoy día en el juzgado de lo contencioso administrativo. Y, al poner esto de manifiesto, el señor Costa, pues lo que hace es que nosotros, desde Ciudadanos, queramos tener, por supuestísimo, el mismo trato que cualquier otro diputado como es el señor Costa o cualquier otro miembro de la mesa, como tenemos también nosotros al vicepresidente segundo de la mesa, que no ha tenido acceso a esta información privilegiada. Por lo tanto, nosotros pedimos al gobierno, y así lo hemos registrado por registro, formulamos la petición de que queremos acceso al expediente completo, que no es secreto, porque es un juzgado de lo contencioso administrativo, no puede ser secreto, desde luego, si no lo es para el señor Costa, no puede serlo para el resto de los grupos, y sabremos también así qué es lo que hay con esta campaña que ha iniciado el gobierno de la Generalitat de supuesto espionaje, cuando no hay más que control normal de las instituciones de un estado descentralizado sobre la acción exterior que pueda llevar a cabo una de esas unidades descentralizadas, en este caso, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, queremos, por un lado, tener el mismo acceso a la información que tiene el señor Costa, no en virtud de sus vínculos especiales, por ser del mismo partido que el gobierno, no tiene el más derecho que nosotros a tener acceso a esa información, y segundo, ya que el señor Costa reconoce que mantiene contactos que han sido detectados de alguna forma por parte del gobierno de España con mandatarios o con representantes o con organismos extranjeros, vamos a pedir también que el señor Costa, como vicepresidente primero y miembro de la mesa del Parlamento, dé cuenta exactamente de toda su agenda de contactos que mantienen el extranjero con organismos o con personas en representación de la mesa del Parlamento. Esto es algo absolutamente lógico que se nos tiene que dar porque es en virtud de la transparencia. Si el señor Costa, que es el gran censor del Parlamento de Cataluña, que es quien interrumpe a los oradores siempre que se habla de los artículos del señor Torra que fueron calificados como racistas y xenófobos por los principales partidos europeos, siempre que decimos esto en el hemiciclo nos corta y nos quita la palabra a los de Ciudadanos, pues ahora queremos que el señor Costa sea responsable y nos facilite todos los contactos que está manteniendo como miembro de la mesa del Parlamento, como cargo institucional de esta mesa. Y queremos conocerlo para saber, pues, qué reuniones hace y qué es lo que va a hacer representándonos a todos porque, desde luego, muchas de las cosas que haga el señor Costa no son en nombre de todos los catalanes, ni en nombre de la mesa, ni encomendado orgánicamente por la mesa y, por lo tanto, queremos saber exactamente cuáles han sido sus movimientos, los movimientos en el extranjero del gran censor de este Parlamento que es el señor Costa. Segundo, previa a pleno, que saben que es un pleno que va a constar de un debate específico también que nos costó muchísimo que se aceptase la necesidad de hacer este pleno por parte del Presidente del Parlamento. Es un debate necesario en Cataluña. En Cataluña, como saben todos ustedes, tenemos muchísimos problemas que afectan de verdad a todos los catalanes y mucho nos tememos que con este otoño caliente que vamos a tener en los meses de septiembre y de octubre, está gravemente comprometida la realización del debate anual de debate de política general que se tiene que celebrar en este Parlamento. Por lo tanto, nosotros decidimos llevar a este pleno ya un diagnóstico y unas soluciones para la actual situación política de Cataluña. Se han visto obligados a consentir la realización de este pleno, puesto que tenemos derecho al ser la primera fuerza del Parlamento, pero han procurado enmascararlo en el último pleno del año y con otro pleno juntado a otro pleno ordinario. Miren, hoy mismo el señor Torra ha dicho en un tuit «o tornaremos a fe» para alusión al discurso de investidura. Nosotros le decimos lo mismo que ya decimos en algunas vallas publicitarias que hemos contratado. Nosotros lo tornaremos a franá. Nosotros lo tornaremos a franá. Nosotros no vamos a consentir que otra vez se derogue nuestra Constitución y el Estatuto de Cataluña valiéndose de la representación que nuestros ciudadanos nos han conferido para actuar en el marco del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en este Parlamento que representa a los catalanes de la misma forma que el Congreso también nos representa cuando votamos los catalanes para ser representados allí. Por lo tanto, nosotros, ante un Gobierno que ha cansado ya a todos los catalanes porque no gobierna, porque es incapaz de salir del bucle del procés, ante un Gobierno que es un Gobierno liberticida, porque es un Gobierno que tiene vocación de control de todos los ámbitos de la vida cotidiana de los catalanes. Un Gobierno que nos asfixia, que controla qué hablan los niños en el patio, que da dinero a asociaciones para que delaten a los comerciantes, para que digan a ver en qué idioma hablan a sus clientes o en qué idioma rotulan. Un Gobierno que espía a los jueces, es un Gobierno que hace listas de empresas buenas y malas. Esto no puede continuar así en Cataluña. Necesitamos un Gobierno que gobierne, que se ocupe de verdad de los problemas de los catalanes. Por lo tanto, en este debate específico, que puede ser el verdadero debate de política general que se realice este año, nosotros vamos a registrar justo después del debate unas propuestas para hablar de lo que compete, de lo que interesa a todos los catalanes sin excepción, tanto a los que son independentistas como a los que no lo son. Y eso son las ayudas a las familias, son las ayudas a los autónomos, son la regulación y la gestión de unas listas de espera que hemos aumentado en el último año. Son una adecuada gestión de la educación para que de verdad sea un modelo de éxito y no de fracaso como lo es ahora. Es una regulación de la dependencia para acabar también con la exagerada lista de espera de la dependencia. Y para todo ello, nosotros haremos propuestas en el sentido de hacer una gestión más eficiente de los recursos. Porque los recursos de todos los catalanes que se dedican a los chiringuitos, a pagar a cargos a dedos o a despilfarrar en acción exterior, como hoy hemos conocido también, unas cifras escalofriantes de 50.000 euros en banquetes que ellos llaman acción exterior a través del Diplocat, pues todo eso nosotros vamos a hacer propuestas para combatir contra este despropósito en el que nos ha instalado el actual Gobierno de Torra. Y aparte de eso, ya para finalizar, nosotros vamos a llevar en el Pleno Ordinario dos mociones que provienen de las interpelaciones del pasado Pleno. En una de ellas vamos a reprobar a los conselleres de exteriores, a los tres últimos conselleres de exteriores, uno de ellos todavía en función es el señor Bosch, pero que va a comprender al señor Romeva y al señor Maragall también. Y los tres por las mismas razones. Los tres han articulado un verdadero sistema para promover el procés en el resto de Europa y del mundo. Los tres han pecado de falta de transparencia. Los tres han dedicado ingentes cantidades de dinero público a pagar delegaciones o embajadas cuyo único propósito es hablar mal de España y gestionar los recursos de la Generalitat únicamente para promover la secesión de Cataluña ante el extranjero. Por lo tanto, pedimos su reprobación para que se ajusten a sus competencias. Cataluña, todos sabemos que tenemos unas buenas competencias en acción exterior que sirven precisamente para promover la cultura y la economía catalana en el extranjero, pero estos tres conselleres que he mencionado no se han dedicado a ello, sino a gastarse 50.000 euros en banquetes, 50.000 euros de todos los catalanes para que los vividores del procés viajen y coman y se lo pasen en grande a base de gastar el dinero de todos los catalanes. La acción exterior ha de dejar de ser un agujero negro y Sánchez, por su parte, el presidente que hoy intentará ser investido, debe dejar de mirar a otro lado porque esto afecta directísimamente a los intereses de España y a las competencias del Gobierno de España para evitar que en una comunidad autónoma el dinero de todos se gaste en tracas como se está haciendo hasta ahora. Por último, la última moción que nosotros presentaremos es una moción de movilidad, que, entre otras muchas mejoras en la movilidad de todos los catalanes, propone la derogación del decreto de los VTCs, que ya es un decreto que, como saben ustedes, está suspendida su aplicación por el juzgado de lo contencioso administrativo por la aplicación que hizo el Ayuntamiento de Barcelona de este decreto. Está suspendido el reglamento que deriva de la aplicación de este decreto y, por otro lado, propondremos un abono de transporte para los jóvenes para que puedan viajar por mucho menos dinero por todo el territorio de Cataluña. ¿Y si tienen ustedes alguna pregunta? Sí, una cuestión. Demá comiencen las votaciones a las primarias de Ciudadanos y le quería hacer dos preguntas sobre este tema. La primera es si usted tiene alguna preferencia por alguno de los candidatos que se presenta. Esta es la primera. I la segunda. Ahir una de las candidates va a decir que el conflicte entre Cataluña y España es podría resolver más fácilmente si va a hacer servir, después lo va a rectificar, que los presos políticos estiguessin fuera de la presó, después va a rectificar esta expresión, pero la idea, diguéssim, la manté. ¿Qué en qué piensa? Miri, la primera cuestión, hay quizá 12 personas que se han presentado al final en estas primarias, todas ellas tienen la oportunidad de conocer a todos los afiliados y a la resta de catalanes quines son las seves propostas. M'ha preguntat per les meves preferencias. Lògicament, jo no vull interferir en el procés de primàries. No conec d'aquests candidats personalment, quasi bé a cap d'ells, excepte precisament a la Lorena Roldán, que és la meva companya i que, com tothom sap, està portant a terme una extraordinària tasca, tant aquí com al Senat. I de la resta dels candidats estic segur que són persones absolutament competents i que guanyi el millor i aquell que desitgin els nostres afiliats. En quant a les declaracions, una d'aquestes candidates, li contesto el mateix. Jo prefereixo no interferir en les opinions que pugui haver expressat qualsevol dels candidats i el que jo crec que passarà és que per part dels afiliats es jutjaran les declaracions en la forma que més li agradi a cadascú i a veure quins són els resultats. No sé si quedava cap altra qüestió. Jo tenia dues preguntes també sobre primàries. La primera, em sembla que és el primer cop que vostè compareix des que es van convocar les primàries públicament. Per tant, li volia preguntar si havia tingut intenció de presentar-se i si finalment no ho ha fet, per què no ho ha fet o si mai havia passat aquesta opció pel seu cap. I després la segona, és que l'únic requisit que demana Ciutadans, si no vaig errat, així ho vaig saber demà, ai, perdó, així ho vaig saber ell, és que qui es presenti sigui afiliat des de fa nou mesos. I això pot... I, de fet, també el partit ha ofert la possibilitat de fer rodes de premsa als candidats i només 3 dels 12 candidats fan rodes de premsa. Això pot generar una mica la sensació que el contingut real de les primàries és escàs, diguem-ne, i que hi ha una sola candidata que té opcions reals de guanyar. Com rebatria aquesta sensació que algú pot tenir si no creu que és així? Miri, respecte a la primera, jo mai he tingut la intenció de presentar-me en aquestes primàries i, per tant, doncs això ja està respost. I després, respecte a que cadascun dels candidats sigui més o menys conegut, jo crec que això és inevitable, absolutament inevitable, que hi ha companys que han, diguem, han treballat pel nostre partit des de fa temps, però ho han fet en, diguem, en tasques que potser no han estat tan visibles com d'altres. I això és que és inevitable a qualsevol organització de primàries. Jo el que sí que em vull ventar una mica és que el meu partit està absolutament oberta a la participació, que nosaltres escollim veritablement el candidat per part dels militants, que això són unes primàries absolutament obertes, que podia haver-se presentat un candidat més conegut o menys conegut, i que aquí, en aquest cas, tenim també a la Lorena Roldan, que s'ha presentat, sent ella actualment la portaveu del grup parlamentari i portaveu al Senat. És evident que ella és la més coneguda dels candidats, com també és evident que, a priori, ella pot comunicar un coneixement molt més exhaustiu de la realitat política a Catalunya. Però això no obsta a que cadascú dels candidats estigui en les mateixes condicions procedimentals per concórrer en aquestes eleccions. Jo crec que no hi ha partits que tinguin un procés tan obert i tan transparent com tenim nosaltres per escollir els candidats a la Generalitat de Catalunya, i això jo crec que ens podem ventar, com li deia abans, i estem molt satisfets, i ja jo el que li puc avançar també és que divendres jo crec que a les 10 del matí es coneixeran els resultats i nosaltres després de les comptabilitzacions i de les del control que fa el Comitè de Garanties d'aquestes primàries donarem a conèixer així que puguem els resultats definitius. Hi ha cap altra pregunta? No? Molt bé. Doncs gràcies, eh? Gràcies. 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 Gràcies.